¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Índice Económico. Saludo como todos los miércoles a Marielena Vega. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Darío. Bien, gracias. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío? Marielena, muy buenas noches. Quédese con nosotros. Hoy vamos a platicar de las ciudades sustentables. El Consejo Coordinador Empresarial acusó que por la incertidumbre y la parálisis regulatoria, México tiene detenidas inversiones por 35 mil millones de dólares en 128 proyectos energéticos listos para operar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la COFESE en contra de la reforma eléctrica promovida por el gobierno federal, pero negó la solicitud de suspensión provisional contra la misma. Al cierre del 2020, la deuda de corto plazo de los estados aumentó en 14% respecto a 2019, mientras que en los municipios aumentó 92%, así le informó Moody's. En la elección del gobierno de Nuevo León, la oposición rechazó el uso faccioso de la Fiscalía General de la República contra sus candidatos. Integrantes de un comité del Congreso de Estados Unidos pidieron a General Motto respetar los derechos laborales en México debido a informes inquietantes de violaciones laborales. El concepto de las ciudades sustentables es un término, es una estrategia, es una política pública que ha empezado a ganar cada vez más importancia, más presencia en nuestro país. Vea lo que le preparamos. México debe avanzar en los próximos años hacia un modelo de ciudades sustentables que combine tecnología, sustentabilidad y sostenibilidad. La pandemia del COVID-19 ha despertado entre los mexicanos mayor conciencia del cuidado del medio ambiente ante la urgencia de hacer frente a problemas como el cambio climático, lo que está modificando hábitos de consumo, pero también deberá incentivar el uso de energías limpias y el cuidado de recursos cada vez más escasos como el agua potable. En nuestro país, los primeros pasos hacia el concepto de ciudades sustentables se ha presentado en Monterrey, Guadalajara y Puebla a partir de equilibrar temas económicos, ambientales y sociales, pero la rápida urbanización exigirá que las ciudades medias deban mejorar su planeación. El reto radica en atender los criterios de sostenibilidad de Naciones Unidas, pero también entender las realidades económicas y sociales de cada ciudad. En un escenario pospandemia, el tema de la sustentabilidad cobrará mayor importancia y esto también llega a las políticas públicas dedicadas a las ciudades. Para hablar precisamente de este tema, nos acompaña el ingeniero Felipe Flores, experto en sustentabilidad urbana. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por lo de experto, pero bueno, vamos aquí a la entrevista. ¿Qué nos puede comentar sobre los avances que se han tenido en nuestro país en materia de sustentabilidad urbana? Mire usted, en nuestro país hay muchísimos grandes ejemplos, sobre todo aquí en la Ciudad de México en cuestión de materia de seguridad, en Monterrey en materia de servicios urbanos, en Guadalajara en materia de transporte. Creo que son ejemplos muy claros de lo que vamos avanzando. Sin embargo, a nivel mundial, pues estamos un poco lejos y es aquí yo creo donde el Instituto, el INSSIS, es donde quiere sensibilizar a las autoridades para que vayamos en la misma dirección. ¿Cómo hacer que estas ciudades que no tenían una buena estructura se combinen o puedan incursionar a esta nueva realidad de sustentabilidad? Pues mira, yo creo que esa es una gran pregunta y te agradezco que la hagas, porque lo que es un hecho es que las ciudades, y vamos a hablar de la Ciudad de México, ya tiene una estructura hecha desde hace cientos de años. Y el reto está precisamente en impulsar estos nuevos cambios. Y nuevos cambios pueden ser, quiero hablar desde materia de seguridad, desde la tecnología, desde la integración del sistema 5G para dar acceso al Internet de las cosas en todos los sentidos. Creo que hay una gran oportunidad de montarlo sobre esta infraestructura. Donde realmente está el reto ahorita es en la ciudad, es en el asunto de agua, ahorita lo estamos viviendo con este asunto de la sequía, en el asunto del drenaje. Ahorita también tenemos grandes déficits del mismo, y estoy seguro que en algún futuro muy cercano lo tendremos en materia de electricidad. Pero es ahí donde expertos en la materia, por supuesto, el IMSSIS, este Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes y Sustentables, pone a la orden de todos los interesados el Banco de Conocimientos para que podamos ir evolucionando favorablemente. Creo que esa es una de las respuestas que tenemos que tener a la mano en estos momentos. Ingeniero, a mí me gustaría empezar por el principio. ¿Qué se debe entender por una ciudad inteligente? ¿Qué es el concepto y qué es lo que engloba? Muchísimas gracias. Fíjate que una ciudad inteligente es aquella en que los ciudadanos, los habitantes, se pueden integrar a ella viviendo las mejores prácticas, las normas de la interconexión con la ciudad y gozando de todos los privilegios que una ciudad inteligente les puede llevar a cabo, pero siempre bajo la regla del máximo confort. Ahora, ese es el concepto de ciudad inteligente. Ahora todas las ciudades estamos luchando por que este modelo se alcance, porque tú sabrás que en los próximos 50 años cerca de 4.500 millones de habitantes vamos a estar viviendo en estas ciudades. Y yo creo que si nosotros no estamos preparados para que el futuro nos alcance, pues va a ser un escenario sumamente complicado. Temas como el cambio climático, ingeniero, ¿cómo incorporar a la sociedad, a los habitantes, sobre todo de las ciudades, para esta gran tarea que es global? Fíjate que el cambio climático nos lleva a una reflexión como ciudadanos. Primero que nada, debemos de cuidar los recursos que tenemos, porque el cambio climático entiendo que podemos solucionarlo a nivel micro, a nivel de personas, pero también lo tenemos que solucionar a nivel macro, a nivel de grandes economías, de grandes ciudades, de grandes países. Entonces, es un problema que tiene que ser atacado por los dos frentes. Sin embargo, el cambio climático nos lleva a una situación de temperatura extrema en algunos casos, ya sea mucho calor o mucho frío. Nos lleva a climas tremendos, como pueden ser grandes tormentas o también grandes sequías, como lo mencionaba. También nos puede llevar a los grandes fenómenos de contaminación que tenemos en las ciudades. Y yo creo que todo esto debemos de sensibilizar, primero, a las grandes cúpulas empresariales de desarrolladores, de prestadores de servicios, los niveles gubernamentales. Pero por el otro lado, tenemos que también sensibilizar al ciudadano común. Y yo creo que esta presión que podamos poner en ambos extremos, en la intersección, yo creo que podremos lograr grandes resultados. ¿Qué políticas públicas se tendrían que estar dando para verdaderamente ir a la par con esta evolución que se está dando y obviamente no quedarnos rezagados o que no se convierta en un problema esta transformación? Pues mira, yo creo que el gobierno de nuestro país, en especial los gobiernos de las grandes ciudades de nuestro país, tienen el máximo reto de todos los tiempos. Primero, porque el reloj del cambio climático yo creo que ya está llegando a su punto álgido. Número dos, tú dices qué políticas debemos de instaurar. primero tenemos que tener una gran política de movilidad a nivel de ciudades. Estoy hablando directamente del transporte. Creo que debemos de tener una política también muy fuerte para el cuidado del agua. Tenemos que tener una política en el cuidado de la electricidad. Creo que la gente no ha visto lo escaso que es este recurso en estos momentos. Creo que tenemos que tener políticas que incentiven primero el cuidado, que lo premien a los que sean ahorradores y sobre todo pues integrar nuevas tecnologías en todas estas nuevas políticas que es ahí donde creo que está el reto del futuro. Implantar este modelo en ciudades viejas es sumamente complicado por el déficit que hay de estos factores que nos acaba de mencionar. Pero, ¿qué se ha hecho en materia de nuevos desarrollos, nuevos polos poblacionales en México? Sí, fíjense que tenemos en ciudades como Querétaro los nuevos polos de desarrollo en León, en Tequila, Jalisco, en Nuevo León. Tenemos precisamente avances en materia de transporte integrado. Creo que eso es algo que se necesita en todas las ciudades. Luego, tenemos también el reciclaje de agua y no estoy hablando del reciclaje de agua a nivel municipal, estoy hablando del reciclaje de agua a nivel individual en los hogares. Ya tenemos este avance. Tenemos otro que es el ahorro de energía produciendo su agua caliente con calentadores eléctricos o integrando aún así en los exteriores luminarias solares. Creo que estos pequeños pasos pero creo que están contribuyendo a un futuro mejor. Efectivamente, Ingeniero Flores, finalmente, ¿cuáles serían las prioridades en el corto plazo para avanzar en esta conciencia de tener ciudades sustentables? Mire, yo creo que hay que tener primero leyes y normas que ofrezcan soluciones posibles y alcanzables hacia los ciudadanos. Yo creo que esto es lo primero que hay que tener. Lo segundo es que hay que tener oídos muy abiertos a las mejores prácticas que ocurren en diferentes latitudes para que aquí las podamos implantar. Y tercero, yo creo que tiene que ver con el confort, con la seguridad y con la calidad de vida de los ciudadanos que tenemos que estar muy atentos a sensibilizar tanto a autoridades como a usuarios, como a empresas, como a grupos y de colectivos muy especiales para que todos vean que su ciudad es eso, es nuestra ciudad, es nuestro entorno, es nuestro hábitat y sobre él tenemos que trabajar todos los días. Pues queremos agradecer su tiempo ingeniero Felipe Flores, presidente del IMSSIS y experto en sustentabilidad urbana que nos haya acompañado esta noche en índice económico. Les agradezco a todos la oportunidad y buenas noches a todos. Las ciudades sustentables es algo que llegó para quedarse. ¿Cuántas están realmente haciendo propio este concepto? Definitivamente es un reto, como tú dices, son todavía pocos digamos los casos de éxito que se están dando en esa materia y bueno, en un escenario post-COVID este tema cobra mayor importancia a María Elena Darío. Ojalá que se fortalezca, hace falta para tener una mejor estructura nacional y esto permite una mejor economía. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos el próximo miércoles 11.45 de la noche, índice económico por ADN 40. lo esperamos a que 1.ON 6.49 de la noche, con 10.45 de la noche, lo esperamos.